Muchas gracias a todos ustedes y con el objeto de presentar estos datos de la contabilidad trimestral correspondiente al primer trimestre de este año 2024, me acompaña la Directora General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística y las personas que han colaborado activamente en estos datos, tanto Rosana y María, muchas gracias a las dos y si lógicamente fuera necesario, pues cualquiera de ellas podría ampliar la información. Por ir muy rápido y no acumularles mucho tiempo, que sé que tienen actividades, la evolución del PIB de Castilla y León para este trimestre en relación con el año anterior es un crecimiento del 3%. Este crecimiento del 3% es un aumento claramente superior a la media española y a la media de la Unión Europea. En España el crecimiento de ese trimestre fue el 2,4%, en la Unión Europea el 0,5% y en la zona euro el 0,4%. Por tanto, Castilla y León está creciendo más que la media nacional y está creciendo seis veces más que la Unión Europea. ¿En qué se debe este elemento diferencial de nuestra comunidad? Pues es plenamente coherente con los datos económicos y los datos sociales que venimos conociendo en los últimos meses. En Castilla y León está bajando más el paro que la media española, somos de las comunidades autónomas con más incremento del índice de producción industrial y de la producción agrícola para este ejercicio y a su vez es la comunidad autónoma que lidera las exportaciones en estos últimos meses y particularmente el año 2023. Y todo esto, como es natural, se traduce en esta evolución del PIB que nos hace tener un crecimiento del 3% frente a esta media nacional, que es seis décimas inferior, y frente a la media europea, que es seis veces menor que la media de Castilla y León. Tienen ustedes aquí los datos. También se ve y se aprecia, como ven, un repunte respecto de los datos inmediatamente precedentes, los relativos al ejercicio inmediatamente anterior. El crecimiento del año 2023 fue el 2,7% y estamos en este principio del año 2024 en el 3%, que es algo superior. ¿Cuáles son los sectores productivos desde el punto de vista de la oferta que más están tirando este crecimiento económico? Pues los sectores más activos en términos de crecimiento económico comparados al año pasado son fundamentalmente la agricultura y el sector servicios. La agricultura con un crecimiento del 11,9%. Esto es natural en un contexto donde llevábamos dos años muy negativos desde el punto de vista del comportamiento del sector agrario. Ven ustedes que en el año 22 el crecimiento fue negativo en casi 13 puntos y en el año 23 también negativo en casi 9 puntos. El impacto fundamental más positivo es en el ámbito agrícola, porque el ámbito ganadero sigue mostrando una cierta estabilidad. Y desde el punto de vista del sector servicios ven ustedes que destacan fundamentalmente las actividades del transporte, de la hostelería, de las comunicaciones y de todo lo que tiene que ver con las actividades profesionales, científicas y técnicas. La construcción y la industria siguen con un crecimiento relevante, en ambos casos en el 2,2%, tanto en industria como en construcción. Pero sí que se aprecia que es un crecimiento algo inferior al de los trimestres anteriores. Castilla y León, el año pasado, saben ustedes que fue la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento del índice de producción industrial dentro de España. Y aunque nuestro crecimiento sigue siendo superior claramente a la media nacional, pero sí que es verdad que se aprecia una menor tasa de crecimiento, pero sin embargo sigue aportando una cifra relevante por encima de los dos puntos, como ven ustedes aquí. En definitiva, todos los sectores productivos crecen, todos crecen por encima del 2%, pero el que estemos en esa tasa del 3% de aumento en Castilla y León se debe fundamentalmente al comportamiento tanto de la agricultura como de los servicios. Y si vamos al lado de la oferta, ven ustedes aquí el cuadro, perdón, este que tienen aquí, donde se aprecia lo que les decía, este impulso hacia arriba del sector agrícola, este comportamiento favorable de servicios y este nivel de estabilidad en el resto de los sectores productivos. Desde el punto de vista de la oferta, efectivamente, los datos en coherencia con lo anterior manifiestan este 3% de subida del Producto Interior Bruto. El impacto positivo que hace este crecimiento fundamentalmente es el gasto del consumo final de los hogares, es decir, la demanda interna de hogares y familia, que comienza a tener ya unos valores ciertamente muy positivos si se tiene en cuenta de dónde veníamos. El año 23 acabamos con el 1,8% y este año hemos empezado con el 2,6% en ese gasto en el consumo final de los hogares. Y se da un elemento que no se había dado en otros momentos previos desde la pandemia, que es que incluso está creciendo algo por encima del gasto de las familias y de los hogares que lo que es el gasto de la demanda interna de las administraciones públicas. Desde la pandemia, el gasto de las administraciones públicas fue muy alto en términos de crecimiento, fundamentalmente por lo que tuvimos que asumir en términos de esfuerzo en sanidad, en educación, en servicios sociales, pero en esta ocasión y ya en el año 2024, estamos viendo donde el consumo de las familias está teniendo este impacto ciertamente positivo, que es coherente con lo que decíamos también de la evolución de sectores como la hostelería. Y hay que señalar también que hace una aportación positiva al crecimiento económico desde el punto de vista de la oferta el saldo exterior total. Hay comunidades autónomas donde saben ustedes que el saldo exterior, es decir, el comercio internacional, resta algunas décimas en el crecimiento del PIB en Castilla y León, añade décimas por nuestra capacidad exportadora y porque nuestras exportaciones son más altas en Castilla y León que las importaciones, que es algo que no ocurre en el contexto nacional. En este caso concreto, la aportación del saldo exterior a nuestro crecimiento económico es positiva en cuatro décimas. Dicho de otra manera, si no hubiera sido por el saldo exterior, Castilla y León, en vez de crecer el 3%, hubiera crecido el 2,6%, que sigue siendo una cifra relevante, pero claramente y notablemente inferior. Esto ven ustedes que se debe no solamente al elevado volumen de estas exportaciones, sino también porque el crecimiento de las exportaciones está siendo más alto incluso que las importaciones. También las importaciones crecen como consecuencia de este ritmo de la demanda interna de los hogares. Las importaciones crecen al ritmo del 1,7%, pero las exportaciones lo han hecho al ritmo del 2,4%, por tanto, con un impacto claramente positivo, como les he señalado anteriormente. Esto es muy coherente también con el hecho que saben ustedes que Castilla y León fue el año pasado y lo está siendo la primera comunidad autónoma en términos de crecimiento de las exportaciones dentro del contexto nacional. También es relevante que el resto de factores están teniendo una evolución favorable. También la formación bruta de capital fijo, que en definitiva son las inversiones de todo tipo y que están creciendo a un ritmo del 2,7%, que es un dato relevante y, por tanto, las inversiones siguen con una evolución positiva. En definitiva, y por resumir, Castilla y León está creciendo en este principio del año 2024 al 3%. Este es un crecimiento incluso superior al que tuvimos cuando terminó el ejercicio precedente. Es un crecimiento mayor que la media nacional, en seis décimas, y es un crecimiento seis veces superior a la Unión Europea, que está en 0,5%, y todavía superior incluso a la zona euro, que está en 0,4%, Castilla y León el 3%. Desde el punto de vista de la oferta, el crecimiento económico se debe fundamentalmente al impacto que está teniendo en nuestra comunidad la evolución favorable del empleo de los sectores productivos como el agrícola y el industrial y las exportaciones. Y si ya descendemos al ámbito de la oferta, los sectores que más están tirando en términos de crecimiento son el sector agrícola y el sector servicios. Y también crecen, aunque en menor medida, la industria y los servicios. Y desde el punto de vista de la oferta, destaca la evolución positiva de la demanda interna desde el punto de vista del consumo de las familias y la aportación positiva que el saldo exterior tiene a nuestra economía, que se traduce en cuatro décimas adicionales de crecimiento sobre lo que hubiera sido si este saldo exterior no hubiera añadido nada. Incluso, como saben ustedes, en otras comunidades autónomas añaden término negativo por el elevado peso que tienen las importaciones o exportaciones o, en definitiva, sobre el bajo nivel de exportaciones.